Hola, soy Alexis López, director de rutas de nuestra geografía sagrada y mi amigo Marco Moncada del grupo Tacitas me pidió que les contara cómo traspasé a Google Earth las coordenadas que informa el investigador Juan Croco en su página sobre piedras Tacitas para poder visualizar esas coordenadas en el mapa que les muestro a continuación Juan Croco publica estas coordenadas en una tabla yo la sistematicé, la ordené y finalmente logré traspasarlas directamente al Google Earth entonces hoy día cuando investigo sitios simplemente voy y pincho sobre el sitio en cuestión y me despliega la información de la tacita correspondiente a su vez se puede traspasar esta misma información de geolocalización a un GPS cosa de andar en terreno con un GPS en la mano donde vas a poder visualizar entonces las tacitas también en el GPS y ese es el trabajo que hice a partir de, reitero, la información publicada por Pan Croco en su blog visto de la distancia obviamente aparece en una cantidad bastante, bastante mayor no están todas obviamente las piedras tacitas que hay hay muchísimas piedras que Juan no reseñó en su blog pero con eso ustedes se dan una idea de la magnitud de la acumulación de piedras tacitas en el país por lo menos en la zona central que son muchísimas cuíso Ahí tienen algunos de los ejemplos de lo que resulta de trasladar el trabajo de recopilación de Croco al Google Hair, que yo creo que es una herramienta básica para poder trabajar en el tema de protección patrimonial, porque sin geolocalización evidentemente es muy difícil el poder dar a conocer, investigar y proteger a la vez este valioso patrimonio nacional.